El sábado pasado, una mujer volcó en su auto Toyota Corolla y sufrió heridas leves cuando se dirigía por la ruta número 33 con dirección a Trenquelauken. Dicho suceso ocurrió alrededor de las 7.30 de la mañana a dos kilómetros de Fortino la Barría. La mujer, no identificada hasta el momento, fue derivada al hospital con lesiones leves. Testigos del lugar sostuvieron que la mujer habría intentado pasar a otro auto cuando perdió el control y volcó. Por otra parte, un joven que circulaba con su moto falleció en el acto tras sufrir un accidente con un automóvil en la madrugada del lunes en Casbas. La colisión entre el ciclomotor y el automóvil ocurrió en las calles Doctor Justo Condese y Sarmiento de esa localidad. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro vial. También el fin de semana, vecinos de General Pico cayeron al agua con su automóvil cuando transitaban por la ruta número 188. El vuelco se produjo cuando el conductor no pudo esquivar los pozos en la cinta asfáltica y como consecuencia se salió una rueda de su auto, generando así que el vehículo diera vueltas hasta terminar en el agua.